Y este proyecto que es aquí donde concluye el proyecto del Parque Infantil. Faltaba esta parte que no se había alcanzado a inaugurar y que, bueno, apareció el operador que lo lleva adelante y ha hecho un hermoso restaurante aquí en el Parque Infantil para brindar más servicios a todos los vecinos que vienen a pasar un buen momento aquí con sus niños. Esto no solo mejora la calidad de vida de los San Rafaelinos, sino que potencia a San Rafael en la oferta turística también. Por supuesto, pero lo importante es todos los chicos que pueden ser muy felices en este lugar y los papás que no tienen que estar, pueden venir a estar tomando algo rico acá o comiendo algo mientras los chicos juegan en el parque. Yo creo que son esos espacios que cuando uno es chiquito los va a recorrer para toda la vida y yo siempre sostengo que uno va a amar para siempre aquel lugar donde fue feliz de niño. Bueno, y San Rafael tiene que significar eso. Es una etapa más de un proyecto que empezamos hace tiempo que tiene que ver con la explotación de servicios en el Parque de los Niños aquí en la Plaza Francia y bueno, habíamos arrancado con la parte de la barra libre de la panchería y quedaba esta otra etapa en el salón que estaba destinado al restaurante en donde estamos hoy haciendo una pre-apertura en la apertura público recién a partir de mañana jueves, de un salón que está destinado a más que un espacio solamente de comida es un espacio destinado a que la gente venga a tener un espacio de esparcimiento, va a haber música, van a haber músicos, algunos juegos para niños, más allá de los juegos propios del parque infantil. Realmente una noche hermosa, satisfactoria porque es una obra que estaba haciendo falta ya que se terminara, que se concluyera esto nació con la Plaza Francia, sigue con la plaza, con todo lo que es el parque infantil hoy la inauguración de este espacio para cenar, para almorzar, es un espacio realmente muy agradable y bueno, viene a complementar toda una primera etapa que viene en todo el parque Hipólito Yrigoyen. Es un lugar espléndido construido por el municipio, en el marco de ese proyecto. Sí, sí, por supuesto, esto nace desde la Secretaría de la Municipalidad con un equipo grande de trabajo, con una proyección hacia todo el parque Hipólito Yrigoyen y como así mismo hacia toda la ciudad, son etapas de obra que por suerte se van concluyendo, se van haciendo y bueno, hoy uno empieza a mirar diferentes a San Rafael porque son obras que empiezan a marcar un hito que era un poco la impronta que quería dar el municipio a estas cosas. ¡Gracias!